¿Por qué le nombramos inflación? La inflación es aún un fenómeno monetario, porque digamos que de lo que nos heredó el gran Friedman en los 50s y los 60s, de que la inflación es un fenómeno monetario en todo momento y todo lugar, nos ha llegado las narrativas contemporáneas y entonces con eso empiezo, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son las narrativas contemporáneas sobre la inflación? Una muy típica es un fenómeno puramente cualitativo, depende de la calidad del gasto o del crédito, el tipo de crédito que otorguen los bancos, pero jamás de la cantidad de dinero. La cantidad de dinero en circulación es irrelevante, esa es una de las narrativas contemporáneas. Otra que he escuchado y que la he visto publicada en bastantes medios de comunicación guatemaltecos es una economía dañada o que subutiliza recursos, puede absorber grandes cantidades de dinero nuevo sin ningún tipo de consecuencia inflacionaria. Es decir, básicamente están liberados los políticos de gastar dinero vía impresión, que no hay consecuencias negativas, sino que son todas positivas. Otra que utilizan mucho es, en la crisis del 2008, se produjo una gran cantidad de dinero creado por la FED y no hubo inflación. Esa es otra narrativa y evidencia que usan. Una muy contemporánea es, derivada del COVID, es la disrupción de la cadena de suministros, no es el dinero creado. Y la última que me imagino que va a tomar connotaciones nuevas y es culpar a la guerra en Ucrania. La inflación de los productos de la canasta básica que ustedes, de las frutas y verduras que se producen en Guatemala, según nuestros entendidos, son culpa de la guerra en Ucrania. Y yo ponía aquí, desde Keynes, se puede pensar de esta forma, por lo menos de alguna de estas formas un poco más sofisticadas, no tan burdas como las que he puesto acá, que son lo que está en los medios de comunicación, en los periódicos. O desde Krugman, que es un premio Nobel mucho más contemporáneo y que se ha dedicado básicamente a tratar de defender que el dinero no importa, básicamente. Bueno, aquí en la UFM pues tenemos una tradición austríaca, aquí aprovecho para recomendarles el Acompanion to Ludwig von Mises, que es un libro que editamos en la Facultad de Economía, con más o menos 12 capítulos que les permiten ayudar a entender a Mises, a mis alumnos de Mises les podría ayudar ahorita. Y bueno, ¿cómo se entiende la inflación? Pues la inflación, dice Mises, tiene un problema real, que falsifica la información intertemporal de los precios, y eso nos lleva a tomar malas decisiones, no sólo en el periodo actual, sino también en interperíos. ¿Por qué? Porque falsifica también la tasa de interés. Y después tenemos la definición típica de inflación de los austríacos, que voy a tratar de insistir en decirles cuánto se parece a la inflación, a la definición monetarista de Friedman. Y inflación es el incremento en la cantidad de dinero, fíjense, hasta ahí es muy parecido a lo de Friedman, sin un correspondiente incremento en la demanda de dinero. Después, cuando veamos la de Friedman, vamos a ver que son prácticamente iguales, y pueden encontrar esta definición en The Free Market and Its Enemies, Socialist Pseudo Science and Inflation de Mises. Y por supuesto, en el libro de Teoría General del Crédito de Mises, también está de 1912. También tenemos una tradición monetarista en la UFM, y aprovecho aquí para contarles, que tenemos también un libro editado en la Facultad de Economía, que se llama A Companion to Milton Friedman. Son más o menos tres ensayos, si mal no recuerdo, que les permite ayudar a entender a Friedman. Y vamos con el monetarismo. Dentro de la teoría cuantitativa del dinero, pues sabemos que hay tradición e historia. A mí, probablemente, la versión que más me gusta de la teoría cuantitativa del dinero es esta MB igual a PQ, donde tenemos que M representa la masa monetaria, multiplicada por la velocidad de dinero en circulación, tiende a ser igual, no encontré el símbolo exacto, a el nivel general de precios, identificado como P, y a Q que representa la cantidad real de bienes y servicios producidos en la economía. Esta es la versión que más me gusta. Hay otras que son similares. A mí esa es la que más me gusta. Entonces, fíjense, hoy en día, hasta antes de estas nuevas narrativas que se utilizan en la economía contemporánea, entendíamos que la inflación es un fenómeno monetario en todo momento y todo lugar. Y entonces, podremos decir que es un incremento generalizado y sostenido en el nivel general de precios, producido por un aumento en la masa monetaria, no compensado por un aumento en la producción. Esto lo pueden encontrar en este libro de Friedman, The Country Revolution and Monetary Theory, de 1970, que está parafraseado. Se dan cuenta que la definición de Mises y la definición de Friedman son parecidos con diferentes enfoques. Platicaba con mis alumnos de Mises que para Mises no se pueden hacer forecasts cuantitativos, solo de sentido. Y esa es la gran diferencia entre las definiciones de inflación de Friedman y de Mises. Después aquí, siguiendo esta famosa ecuación de cambio, les cito tres grandes papers que se… Los últimos dos, de Robert Bogle y Díaz Alejandro, se publicaron en el American Economic Research, American Economic Review, que es una de las revistas más importantes de la tradición académica en Estados Unidos sobre economía. Y la primera, pues, es de Arnold Harberger, que no se publicó ahí, sino se publicó como un libro, que es Dynamics of Inflation in Chile, en 1963. Y esto básicamente se utilizó para medir la inflación en los 60s, en los 70s y en los 80s en Latinoamérica y sirvió para mantenerla controlada, en función de esta simple ecuación. Y aquí, pues, esto no se los voy a contar a detalle, básicamente es que yo lo que hice es aplicar a Guatemala estos modelos y tampoco les voy a pedir, digamos, que nos pongamos a ver cada uno de los detalles, pero lo importante es que los resultados son significativos y los coeficientes tienen los signos que deberían tener. Y básicamente es que más dinero afecta el nivel general de precios y más producto descuenta el nivel general de precios, que básicamente es seguir la ecuación. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que estoy tratando de decirles? Tenemos unas narrativas contemporáneas que nos vienen a decir que la inflación ya no es un fenómeno monetario, sino que hay cientos de miles de circunstancias que afectan los precios. Eso los economistas siempre lo hemos sabido. Lo que estamos tratando de ver es que causa la inflación y la inflación pareciera ser, basados en evidencia empírica, si quieren, que sigue siendo un fenómeno monetario. Y entonces les presento los resultados de Harberger. Aquí estoy utilizando un periodo, fíjense, desde 1962 hasta 2019 en Guatemala. Estamos hablando de muchos años, 40 y pico de años, casi 60 años, 57 creo que son las observaciones. Sigue siendo un fenómeno monetario, pero como insisten los detractores de esta teoría, vamos a hablar un poquito más de la ecuación. Fíjense, aquí para los que les gusta la matemática, que es una matemática básica, que realmente es aplicar logaritmos, básicamente vamos a terminar a la ecuación que les he mostrado con esta ecuación final. Y fíjense, me dice que los crecimientos, el logaritmo natural de la masa monetaria, menos el crecimiento de la producción, me van a dar o tienden a ser igual al nivel de cambio del nivel general de precios. Por supuesto que aquí está toda la matemática, ustedes la pueden ver, es una matemática muy simple, si quieren publicar la presentación la pueden publicar, no hay ningún problema. Y aquí tengo los resultados empíricos para Guatemala, estos los calculé el fin de semana y los he calculado. De hecho, estos mismos datos los publiqué en Prensa Libre hace como un mes y medio, precisamente tematizando esto. Y entonces, fíjense, de un periodo de 1995 a 2021, vemos estos resultados. Que la masa monetaria que creció 10.93, el Producto Interno Bruto, que es la producción real, creció más o menos 3.49 y eso nos da un resultado de 5.92 de inflación. ¿Sí? ¿Cuál es la inflación real? 7.44 de ese periodo. Entonces, tenemos que más o menos el 80% de la inflación está explicada por el crecimiento en la masa monetaria y el descuento o no descuento de la producción. Voy a regresar un segundo. Aquí podemos ver, digamos, que en estos resultados que les mostré anteriormente, en estos periodos de tiempo, que es un poquito más largo, porque es desde el 2000, desde el 60, la inflación está explicada en 85%, por fenómenos monetarios. Y aquí, con un ejemplo sencillo, estamos logrando explicar hasta un 76, un 80% en un periodo más corto. Y tenemos aquí unas conclusiones importantes. La inflación sigue siendo un fenómeno monetario. Yo me enfoco en Guatemala, básicamente, pero vamos a ver que tanto Paul como nuestro amigo Luis Pedro van a hablarles un poquito de la inflación en el mundo. Y algo que quiero recalcar, digamos, que la gran diferencia entre la definición de Friedman y Mises, que pareciera ser tan diferente, es básicamente por una explicación que hace Mises en el capítulo 6 de la acción humana. Al final, cuando está hablando de forecast, si no lo han leído, se lo recomiendo. No se pueden hacer forecast cuantitativos, solo de sentido o de tendencia. Friedman, obviamente, está en otra tradición epistemológica. Pero, ¿qué nos dice la evidencia ante las famosas narrativas contemporáneas? Hasta que estos chicos, los keynesianos, los krugmanianos, los chicos poskeynesianos, los amigos cualitativistas de Luispe, que es una broma que hacemos siempre y que algún día se las explicaré, no logren tener evidencia irrefutable de que la inflación no es un fenómeno monetario, vamos a seguir concluyendo que la inflación es un fenómeno monetario. Muchas gracias. Yo les voy a hablar, ya Clinton nos dio el contexto teórico de la inflación, yo les voy a hablar un poco sobre cómo se ha comportado la inflación en el mundo y si la coyuntura que estamos viviendo hoy en día se puede explicar a la luz de la inflación o a la luz de la teoría monetaria o no. Bueno, y para eso déjenme presentarles esta gráfica. Esta gráfica que ustedes ven acá, viene, si ustedes se dan cuenta, es la inflación de Estados Unidos y viene desde 1948 hasta el último dato disponible que es a septiembre, agosto de este año. ¿Qué es lo que se puede ver en esta gráfica? Vean que la inflación en Estados Unidos llegó en los años 70 a ser casi 14%, 12% en algunos años y después de la Segunda Guerra Mundial, justo cuando termina la Segunda Guerra Mundial, si ustedes se dan cuenta, fue un periodo de bastante inestabilidad en el nivel de precios, fue un periodo de alta inflación seguido luego de una deflación y en los años 60 fue relativamente estable, pero en los 70, como les decía, la inflación se fue de control. Y en ese periodo, en los años 70, los políticos, los académicos se preguntaban por qué había inflación y ciertamente, por increíble que parezca, muchos países, incluso desarrollados, no sabían por qué se daba la inflación. Muchos, por supuesto, que seguían a Keynes, tenían la teoría de Keynes en la mente y a todos les agradaba la idea de Keynes, porque la idea de Keynes era que el gobierno gaste, que el Banco Central emita dinero. Y fue realmente gracias a Hayek, gracias a Milton Friedman, que diría yo que fueron los principales, quienes lograron convencer a una élite política y a una élite económica, perdón, académica, de que la inflación se debía a un fenómeno monetario. Y de ahí vemos, no sé si ustedes han visto el famoso video de Free to Choose, de Milton Friedman, en donde dice, ¿cómo parar la inflación? ¿Alguien lo ha visto acá? ¿No? ¿Y cómo la paran? A ver, ¿alguien vio eso? ¿No lo han visto? ¿No lo han visto? Bueno, básicamente, está la maquinita en donde se hace dinero y Milton Friedman dice, ¿cómo parar la inflación? Y apacha un botón y se para la producción de dinero. Esa idea influyó en la élite política e intelectual en los años, finales de los años 70, principios de los 70 y sobre todo en una persona, que es la que ustedes ven acá. ¿Alguien sabe quién es él? ¿Quién es la persona ahí? Era mi tocayo, ¿sí? Paul Volcker. Es muy poco conocido su foto, ¿verdad? Más es conocido por su nombre. Yo sé que ustedes no lo han escuchado. ¿Quién había escuchado Paul Volcker? Nadie, ¿verdad? Pobre hombre, ya lo olvidamos. Pero a él le debemos muchísimo, porque las ideas de Milton Friedman, las ideas de Hayek, fueron puestas en práctica por esta persona. Y se le reconoce, porque básicamente fue el que dijo en Estados Unidos, la inflación se tiene que terminar, ¿cómo? Parando la emisión monetaria. Y en los años 80, Paul Volcker, Volcker, perdón, se lanza en esta aventura de parar la inflación, subiendo las tasas de interés y bajando la emisión monetaria. ¿Y cuál creen que fue el resultado? Si bajan la emisión monetaria, suben las tasas de interés, tratan de controlar la inflación vía, básicamente, terminar con la emisión monetaria, ¿cuál creen que fue el resultado? ¿Tuvo éxito o no tuvo éxito don Paul Volcker? ¿Quiénes creen que tuvo éxito? Qué pocos, qué poca fe le ponen al pobre Volcker. Pobre en su tumba, debe estar ahorita revolcándose. Bueno, la verdad es que tuvo éxito Paul Volcker. Tuvo éxito y si ustedes se dan cuenta, esta es la inflación en los años 80, 90 y básicamente, gracias a la influencia de Paul Volcker, la inflación se comenzó a controlar en Estados Unidos y eso tuvo un impacto en el resto del mundo. De hecho, de los años 90 hacia el 2010, se vivió el periodo de la gran moderación. Esta es la gráfica de la inflación mundial. Básicamente, trata de recoger la inflación que se dio en todos los países del mundo, es un promedio más o menos simple y si ustedes se dan cuenta, a partir de los años 90 la inflación se detiene y está en el mundo alrededor del 4%, en Estados Unidos fue alrededor del 2%, a excepción del 2007, 2008, en donde la inflación se fue un poco de control, la inflación ya no era un problema y realmente ustedes son una generación que nació en el periodo donde ya no había inflación, en donde la inflación ya no se consideraba un problema tan grave porque se consideraba que estaba bajo control. incluso Clinton y yo tampoco lo vivimos, ya estamos viejitos pues, pero ya no alcanzamos a verlos tanto. Pero, fíjense que pasó algo, en el 2008, 2009 pasó algo en el mundo, ¿qué pasó? Ya todos aquí están en proceso 2, ¿no? No. Sí, ¿qué pasó en el 2008, 2009? Reventó la burbuja en Estados Unidos. ¿Qué creen ustedes que hizo la Reserva Federal? Bajó las tasas de interés acá y emitió dinero para ese entonces de una forma bastante agresiva y todos esperábamos que hubiese inflación de la forma en que naturalmente lo conocemos, ¿no? Entonces, efectivamente, digamos que no se registró inflación como un aumento generalizado en el nivel de precios. Los precios no subieron como se esperaban. Y la pregunta es ¿por qué? Porque uno diría si se emitió dinero debería de haberse registrado un incremento en los precios y sin embargo, no ocurrió. No como se pensaba. Y la razón es que la gente que recibió el dinero ¿qué creen que hizo con eso? Los bancos. Los bancos recibieron el dinero y básicamente lo fueron a guardar de nuevo. ¿Todos aquí ya vieron el concepto de reservas bancarias? ¿Levanten la mano? Sí. ¿Ok? Bueno, lo que hicieron fue básicamente las reservas bancarias, el dinero que emitió la Reserva Federal se fue a las reservas bancarias de tal forma que no hubo posibilidad que se pudiese multiplicar como se hacía en el pasado. Y entonces eso hizo creer a la Reserva Federal que podía seguir emitiendo dinero y que no pasaba nada. Y entonces llegamos a la crisis del 2020. Hace tres años ahí ya estaban vivos chicos y ya estaban además con memoria. en el 2020 la Reserva Federal emitió dinero como nunca en su historia. Fue impresionante. Y si ustedes se dan cuenta en este caso aquí tienen ustedes tres líneas. Uno es M1 que es la masa monetaria, M2 la masa monetaria que incluye además de los depósitos monetarios, los depósitos de ahorro y la base monetaria. Esto básicamente es una medición de cuánto creció el dinero en Estados Unidos. Esto va desde el 2000 hasta el 2021 y si ustedes se dan cuenta pues aquí claramente se ve un salto impresionante en la cantidad de dinero moviéndose en la economía de Estados Unidos. Pero con una diferencia. En esta ocasión los bancos no guardaron el dinero en las reservas. En esta ocasión la gente sí tomó préstamos y al tomar préstamos el dinero se multiplicó en el sistema bancario y ¿qué creen que pasó? hoy estamos con la inflación en Estados Unidos vean esta es la inflación de Estados Unidos esa línea roja que ustedes ven ahí básicamente está uniendo este punto que es el último dato de inflación con los años finales de los años 70 cuando había una inflación tan alta que recordémonos Paul Volcker tuvo que aplicar una medida muy dolorosa para la economía de Estados Unidos ¿qué nos demuestra esto? que si el Banco Central emite dinero ¿qué va a provocar? Inflación tan simple como eso fíjense que Jerome Powell quien es el presidente de la Reserva Federal hace un año en agosto y septiembre de hace un año estaba la inflación aumentando y él decía no se preocupen esto va a ser temporal no vamos a tener problemas con la inflación hace unos meses el mismo Powell tuvo que pedir disculpas y decir mal interpretamos y la inflación si se nos fue de las manos a tal punto que ustedes vean lo que tuvo que decir es probable que la reducción de la inflación requiera un periodo sostenido de crecimiento por debajo de la tendencia además es muy probable que las condiciones del mercado laboral se debiliten mientras que los tipos de interés más altos las tasas de interés el crecimiento más alto y las condiciones del mercado laboral más débiles reducirán la inflación también supondrán cierto dolor para los hogares y las empresas estos son los desafortunados costes de la reducción de la inflación pero si no se restablece la estabilidad de los precios el dolor será mayor aún el presidente de la reserva federal tuvo que reconocer que se equivocaron y ahorita están recogiendo el dinero de vuelta subiendo las tasas de interés y muchos otros bancos los están siguiendo vean aquí está la base monetaria como la están bajando ya como consecuencia de querer bajar la inflación otros bancos centrales los están siguiendo como el banco de la eurozona que también están subiendo la tasa de interés entonces uno se pregunta ¿qué obtuvo la reserva federal con haber impreso tanto dinero en el 2020 supuestamente para salvarnos de una crisis económica cuando ahorita estamos por caer en una crisis económica que posiblemente sea más grave de la que supuestamente nos quisieron salvar y si ustedes se dan cuenta no tuvo ningún sentido ningún sentido solamente están creando inflación la reserva federal parece entre comillas que está aprendiendo la lección y están van a provocar una recesión con tal de parar la inflación al menos eso es el anuncio que están dando esa es la señal que están dando al mercado pero hay algunos que nunca aprenden y el caso es Argentina Argentina la inflación este año va a ser del 78.5% interanual es una cifra baja de inflación Argentina ha tenido inflación de varios dígitos de más de mil por ciento en algunos años y no aprende la lección ellos creen que pueden financiar el gasto público con la emisión monetaria y las consecuencias es inflación yo espero que esta vez los bancos centrales puedan aprender al menos de los países que son un poco más razonables como Estados Unidos como en la Eurozona como la misma Guatemala que el Guatemala también se emitió dinero y se le prestó al gobierno cosa que está prohibida por la constitución se hizo y hoy estamos nosotros con una inflación de más del 8% por encima de la meta del Banco del Banco entonces nosotros internamente también hemos creado inflación ojalá que aprendan la lección y que este periodo de inflación que estamos viviendo ustedes lo cuenten como una anécdota que fue temporal y no como una pesadilla que están viviendo los argentinos todos los años por el bien de todos ojalá que lo hayan aprendido muchas gracias gracias por el espacio la verdad es que Clinton y Paolo nos han dado unas explicaciones buenísimas acerca de por qué la inflación ha sido un fenómeno monetario y yo les voy a explicar un poco acerca de la variedad de explicaciones que existen de la inflación pero después voy a ver ese monetarismo lo voy a poner un poco en duda vamos a ver qué dice la evidencia realmente del monetarismo y de si realmente se sostiene aún en la evidencia o no entonces vamos a iniciar el problema principal con el contexto con el tema de la inflación el concepto de inflación como tal es que existe poco consenso poco consenso con qué pues con las causas de la inflación una posible causa es el dinero otra posible causa es la cadena de suministro la cualidad del gasto y hay cadenas políticas y hay explicaciones políticas que le echan la culpa a las empresas incluso entonces pero hay algo en lo que sí estamos todos de acuerdo y es que la inflación es un fenómeno costoso para todo individuo Pablo yo no lo explicaba bien todos lo sufrimos seas político seas empresa seas individuo lo vas a sufrir en el futuro lo vas a sufrir y eso ha cambiado la narrativa hoy en día la narrativa no es exactamente cuál es la causa sino quién tiene la culpa el gobierno las empresas quién tiene la culpa entonces algo que es válido preguntarse es si realmente es un fenómeno complicado y el aspecto técnico puede que sí tal vez medir exactamente cuál va a ser la tasa de inflación hacer el pronóstico específico o cómo la inflación me va a impactar en una empresa específica puede ser que sí sea complicado pero la esencia es en realidad muy simple y Milton Friedman lo decía bien la inflación es siempre un fenómeno monetario y se da simplemente por una mayor cantidad de dinero persiguiendo una cantidad de bienes relativamente menor entonces si es tan sencilla la pregunta es ¿por qué existe esta divergencia? y es que como les había dicho antes existen explicaciones que vuelven la inflación un fenómeno político ¿qué me refiero con esto? que le dirigen la culpa a un grupo específico específicamente a la actividad empresarial ya sea una corporación o una empresa y lo que están haciendo es desviar la atención del verdadero culpable que generalmente es el gobierno pero no nos vamos a centrar en eso en esta presentación entonces ¿qué dicen las diferentes teorías de la inflación? como les dije hay teorías erróneas de la inflación políticas la mítica la avaricia de las corporaciones y las empresas el problema con esta definición de la inflación es que estás culpando de algo variable a algo constante técnicamente las empresas siempre son avariciosas siempre quieren una ganancia ese es el objetivo de cualquier empresa y de una corporación pues maximizar el valor de sus accionistas el propio Milton Friedman lo decía entonces pero la inflación tiene periodos de crecimiento constante crecimiento constante muy alto y periodos de crecimiento constante muy bajo como la gran moderación que nos hablaba Paul entonces estás culpando algo que es constante algo que es variable la inflación no es explicada por la avaricia la otra es la espiral inflacionaria la mítica espiral que inician de que siempre primero suben los precios las personas necesitan más salario para pagar esos precios y las empresas vuelven a subir los precios para pagar esos nuevos salarios ahí lo que estás haciendo es confundir el hecho de la productividad con los salarios los salarios históricamente siempre han tenido un cambio mucho más bajo que la tasa de inflación tal vez algo lo explica pero de lejos no es ni lo que más lo explica no es el principal y el último es el poder de mercado y esto tiene una explicación muy básica que es que uno confunde aumentos en precios de ciertos bienes con la inflación y la inflación es el aumento generalizado de los precios y cuál es el problema que no todas las industrias son monopólicas no todas tienen un poder de mercado totalmente concentrado hay empresas competitivas y eso no está aumentando el nivel generalizado está aumentando un precio un aumento de precio de un bien no es inflación inflación es cuando es generalizado esas son las malas que han sido históricas digamos y aparte son las narrativas contemporáneas que Clinton bien nos explicaba que actualmente pues no tiene mucho sentido y ahora pasemos a la mejor explicación que es el enfoque monetario ¿qué dice el enfoque monetario en sí? que los cambios en los precios son causados por cambios en la cantidad de dinero en circulación en el mediano o largo plazo ¿qué quiere decir esto? basado en la teoría cuantitativa del dinero masa monetaria por velocidad de circulación igual al nivel de precios multiplicado por la cantidad de producto si uno despeja esa inflación esa ecuación lo que le queda es que debería de haber una relación entre la cantidad de dinero y el PIB nominal en el mismo plazo en el largo plazo mediano plazo entonces ¿qué pasa con esto? es que es muy dependiente del país en el que se realiza el análisis me refiero con esto a que la cantidad de dinero el agregado monetario que usemos digámoslo así la base monetaria versus la cantidad de depósitos por ejemplo los depósitos de ahorro lo que conocemos como M1 M2 y así sucesivamente hasta llegar a M4 que es lo que más se calcula lo más amplio en el mundo es que tenemos que tomar el sentido del dinero amplio nos interesa lo que está en manos de la gente no lo que está en el banco central si el banco emite una cantidad de dinero es muy diferente a la que realmente está en las manos de la gente entonces vamos a ver un poco de la evidencia aquí está la tasa de inflación a lo largo desde 1960 hasta 2020 en Estados Unidos se dan cuenta los dos picos en la época de Paul Volcker que Paul nos explicaba y después una gran moderación en torno al 2% que pasó en 2008 que ahí pueden ver se las marqué ahí es que la base monetaria M0 el dinero creado por el banco central que incluye las reservas exponencialmente para arriba la inflación que pasó no estaba aumentando y esto se usa mucho para criticar al monetarismo hoy en día ¿qué es lo que pasa? que esta no es la cantidad de dinero que nos tenemos que fijar esto no es la cantidad de dinero en manos de la gente de los individuos es la cantidad de dinero en el banco es diferente está en reserva está bajo llave eso no lo están haciendo para hacer intercambios para hacer compras entonces veamos un poco cómo es la relación con la cantidad de dinero amplio en este caso M3 lo calculan en Estados Unidos utilizando el Shadow Government Statistics se hacen cálculos independientes a los de la Reserva Federal pero si utilizan la gráfica con M2 que si es calculada por la Reserva Federal les queda una relación bastante parecida ¿qué es lo que tenemos en esta gráfica? alrededor de donde está el pico de inflación en 2000 perdón el pico de la base monetaria este es el crecimiento por cierto está la crisis del 2008 ¿qué pasó? aquí hubo una presión casi deflacionaria en el 2008 en el cambio en la tasa de inflación ¿dónde se mira esto más claro? en la línea naranja aquí empezó a caer la cantidad de dinero antes que el PIB nominal ¿por qué? porque la relación es en el mediano y largo plazo entonces vamos a ver realmente si es válido el enfoque monetarista y para esto hay que someterla a la evidencia el supuesto base que es que si existe una relación entre la cantidad de dinero amplio ya les explico por qué y el PIB nominal entonces veamos Estados Unidos por facilidad podemos ver aquí tengo el periodo de 1960-2020 cambios en dinero amplio en este caso M3 7.66 cambio en PIB nominal 6.3 y así decidamente 7 de 7 11 10 7 de 60 en 1981 1990 fue exactamente igual 5.60 5.57 y luego al siglo XXI ya con la crisis del 2008 pues vemos que se separaron un poco pero sí y aquí pueden ver la relación esto es una media móvil paralizar un poco las tendencias y la relación es clara ¿funciona solo en Estados Unidos? no desde luego que no les pongo el ejemplo del Reino Unido una relación bastante parecida 9-7 15-16 6-5 en general también se mantiene Reino Unido utiliza una cantidad de dinero más amplia todavía M4 es una de las más amplias en todo el mundo pero la relación se sigue manteniendo no es perfecta hay muchas otras cosas que explican la inflación pero se mantiene la tendencia en el mediano largo plazo bueno pero es que estas son explicaciones en países desarrollados lo mismo en un país como Guatemala no se cumple veamos qué pasa con Guatemala en Guatemala la relación es exactamente igual 14-12 15-16 se parecen mantienen esa cierta explicación y hay una pequeña divergencia por las diferentes leyes y los cambios alrededor del lado 2000 pero en general la tendencia se mantiene en Guatemala también entonces vamos a ver un poco qué pasa hoy en día con la inflación entonces sigue siendo un fenómeno monetario y vamos Clinton vio el comportamiento en Guatemala veamos un poco nosotros Estados Unidos un poco de una perspectiva diferente a la explicación de Paul que también fue muy buena cómo es el monetarismo en la práctica vamos a usar algo que se llama la regla de Friedman la más clásica de todas basada en la teoría cuantitativa del dinero MB igual a PQ política monetaria y das una referencia para cuánto debería de ser el crecimiento del dinero dinero amplio por supuesto según la teoría cuantitativa vamos a utilizar un despeje con las tasas de variación y vamos a comprobar un poco cómo es el comportamiento de estas variables en Estados Unidos por supuesto y la velocidad del dinero se considera más o menos constante ese es un supuesto de la teoría monetarista y los datos históricos tienden al menos 1% tiende a reducirse un poco el cambio y el PIB real que en la regla de Friedman se utiliza el PIB real tiende a crecer de forma constante otro supuesto clave y en el en consenso mundial está alrededor del 2% para ver si esto es válido primero tenemos que ver si la velocidad de dinero es constante pueden ver el comportamiento parece que tiende siempre a una media y una varianza constante lo que llamamos una serie estacionaria lo es efectivamente hice la prueba y si la velocidad del dinero es una variable estacionaria por lo que podemos hacer una buena aproximación al considerarla constante si se mantiene en la evidencia el supuesto monetarista entonces que debería que debería ocurrir en 2022 que debería haber ocurrido pues tomemos la ecuación despejamos un poco para la cantidad de dinero y vamos a sustituir por los valores que ya teníamos vamos a poner el nivel de precios la meta de la Fed la meta de la Reserva Federal 2% alisado en promedio durante un valor que nadie sabe cuál es ni ellos mismos saben cuál es porque no lo han dicho pero es el 2% esa siempre ha sido la meta 2% de crecimiento anual del PIB real en la Q y la velocidad del dinero en negativo que menos por menos más y vamos sumando que nos queda que el dinero para mantener una estabilidad de precios si queremos así para mantener esa meta de inflación anual para que no haya una inflación exagerada debería de estar alrededor del 5% y siempre se le agrega más o menos 1% por márgenes de error y temas pero en general debería estar entre 5 y 6 digamos para que no haya tanto ¿qué ocurrió? ¿qué está ocurriendo hoy? todo lo contrario aquí les marqué la meta los cálculos que realizamos de entre el 4 y el 6% y y tengo la gráfica del 2013 pero desde antes era muy parecida al menos desde 1990 más o menos está bastante dentro del rango hasta el 2020 y el 2021 no fue otra cosa y muchos meses del 2022 también siguen esta tendencia pero esta serie se calcula anualmente pero ¿qué podemos esperar según la teoría monetarista? en el mediano largo plazo que generalmente se considera un año un poco más podemos estar esperando que hay inflación en el mediano largo plazo ¿dónde hubo el incremento en la cantidad de dinero? en 2020 ¿dónde se vio la inflación? más o menos en el 2021 ¿fue así? a estas alturas ninguna sorpresa efectivamente si fue así en el 2021 se empezó a manifestar la inflación y está muy por encima de la meta está muy por encima de la meta entonces para concluir la inflación ha sido y es aún siempre y donde sea un fenómeno monetario estoy totalmente de acuerdo con lo que Clinton y Paula han dicho y si queremos controlar la inflación el dinero importa y por supuesto para también agregar la contrapartida digamos es que el dinero no explica toda la inflación pero cualquier interpretación siempre y en todo lugar va a estar incompleta si no le da el papel que este se merece muchas gracias aplausos 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 aplausos